Los presidentes de los polígonos del Tarajal se reunían en la tarde-noche de este lunes con el presidente de la ciudad para explicarle la situación por la que están atravesando y los problemas a los que se enfrentan para sacar sus negocios adelante. Este encuentro se producía después de que la pasada semana estos mismos representantes de los empresarios se reunieran con la consejera de Hacienda, a quien al igual que al presidente exigieron la retirada de la tasa que se pretende imponer a los negocios de esta zona. Durante el desarrollo de esta reunión, el presidente de la ciudad insistió en que es necesario que los empresarios presenten alegaciones al texto aprobado inicialmente y se comprometió a reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude en las importaciones, una de las reclamaciones que mantienen los empresarios de los polígonos desde hace varios meses. La cita servía para acercar posturas entre las dos partes, pero pese a ello, los polígonos permanecerán cerrados al porteo de forma indefinida. Los empresarios no se han marcado plazos y aseguran que volverán a abrir para este fin cuando quede demostrado que realmente se está combatiendo el fraude a las importaciones.